Hoy en el canal vamos a regresar de nuevo a las dunas de Arrakis y hablaremos de una novela que continúa la saga épica de Space Opera de Frank Hebert Queridos androides, mi nombre es Yeril Khan de Boy Meets Books Espero se lo estén pasando súper bien, yo me siento de lo mejor y sean bienvenidos a este nuevo video Hoy vamos a hablar acerca de Hijos de Dune de Frank Hebert que tiene aproximadamente 600 páginas y es de la editorial o el sello de bolsillo de Penguin Random House Esta novela nos trae la tercera parte de la historia de toda la familia y la casa Atreides Ya como saben voy a tratar de no hablar o evitar los spoilers aquí Voy a evitar mencionar sucesos de la segunda parte de Mesías de Dune Porque obviamente si no has leído el Mesías de Dune obviamente no te atrevas a leer este libro porque te va a espolear muchas cosas y tampoco vas a entender la trama que nos mete aquí Frank Hebert Así que vamos a empezar Hijos de Dune nos trae la historia de Leto y Gánima Atreides Los dos mellizos hijos de Paul Atreides, el Muadib de los Fremen Estos niños con unos aproximadamente de 8 años o 10 años están viviendo su vida pues obviamente normal Son unos niños que son muy dotados A veces incluso llegan a parecer adultos porque pues ellos tienen una habilidad como la de Paul Ellos ya tienen igual las habilidades del Muadib, del Kwisatz Hader en su sangre, en su mente, en todo Entonces ¿Qué pasa? Que ellos tienen una habilidad que se llama pues que pueden meterse en otras vidas ¿A qué me refiero? Tener conciencias dentro de ellos Y esas conciencias tienen que aprender a controlarlas porque si no puede haber una posesión Y esa posesión puede ser de alguien bueno o de alguien malo Entonces justamente esa misma habilidad tiene ¿Cómo se llamaba? Alia Atreides Que es la hermana de Paul Ella por una extraña razón intenta controlar esas cosas pero no puede Y es controlada por una fuerza maligna que quiere vengarse de todos los Atreides de nuevo Quiere hacerles sentir y pagar toda la sangre que se derramó a los Atreides ¿Y qué va a pasar? Que va en busca de los gemelos Leto y Ganyma Estos dos ahora van a estar en una encrucijada porque no solamente se van a enfrentar a Alia Atreides Sino también se van a enfrentar a otra conspiración que está confabulando personas cercanas a su círculo Personas que incluso ya antes habían intentado hacerles daño pero ahora vienen con más fuerza ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo van a evitar que Alia se salga con la suya? ¿Que el imperio galáctico siga fuerte y que los Atreides mantengan el control de Arrakis como debe ser? Bueno, también vamos a saber algo más interesante ¿Qué pasaría si un predicador que vino del desierto y es ciego Viene a hacerle estragos a Alia? ¿Viene a destruirla o incluso viene a tratar de pararla? ¿Cómo van a vencer todas esas adversidades? Bueno Vamos a investigarlo Ahora andando más en la reseña Hijos de Dune nos trae esta tercera parte Una de las historias, la verdad, siéndoles sincero Tediosas que he leído en una novela de Space Opera La historia no tiene mucha acción, les quiero recalcar y les quiero mencionar Porque no busquen lo que pasó en Dune O en Mesías de Dune Que ahí había mucha acción, que había mucho conflicto Aquí lo que vamos a encontrar son conflictos religiosos y políticos Aquí lo importante es saber ¿Quién fregado se va a quedar con todo? ¿Quién va a controlar las reservas de especie? ¿Y quién va a ser ahora el que se quede con el trono del Imperio Galáctico? Todo eso va a estar aquí Muchos de los personajes que puedo mencionar en esta novela Están bien Siguen con la misma esencia de los primeros libros En especial ¿Cómo se llamaba? Jessica La dama Jessica sigue siendo una mujer que es muy empoderada Que es chingona Y que además es muy calculadora Como una Ben Jessy que es Ella sabe cómo mover los hilos dentro y fuera Del palacio Además que también Stilgar Siento que perdió Esa chispa que tenía Cuando fueron las primeras y segundas partes de Dune Aquí siento que se convirtió en un personaje Que no tiene nada que ver Y que no sigue los ideales que tenía Aunque bueno Puede llegarse a pensar Que es un desarrollo de personaje Pero siento que en vez de desarrollo Es una Es algo que no No Retrocede Retrocedió más bien Fue un desarrollo más bien Retrocedió Y se convirtió en algo que no era Stilgar También Leto y Ganyma Se me hacen unos niños que Pudieron haberles hecho un poco más de edad Porque a veces los diálogos que tenían Parecían De un hombre De un hombre ya mayor Y no tenía sentido Aunque bueno Frank Heber quiso Darles sentido a esto Porque obviamente Tienen las conciencias Los recuerdos Todo de cada uno de sus antepasados Incluyendo las cosas Fremen Entonces Se me hace como que No entraría más o menos aquí Hubieran puesto un personaje O los hubieran puesto De mayor edad Para poder entender Y poder Como Tratar de evitar pensar Que son niños Porque son niños en realidad Y no están viviendo su vida Como un niño normal Obviamente no la pueden vivir Porque siempre están a la orden del día Con ataques Conspiraciones Todo Pero Siento que eso falló bastante Frank Heber También Al ser una novela tan tediosa Porque desarrolla mucho En los conflictos políticos Hay muchos diálogos Muchos diálogos Y esos diálogos llegan a ser Tan largos Tan tediosos Muchas discusiones Que te cansan Esta novela Me cansó bastante Tarde Mucho leyéndola Fue uno de los libros Que sí he tardado Un poco más en leer Este por ejemplo Pero lo que sí le puedo aplaudir Es que aquí Tiene ahora Cosas nuevas Que introdujo al universo La trucha de arena Que es el origen De los gusanos También Cómo es Que puede llegar A perjudicar Que Arrakis Se convierta En un país Obvio En un país Digo En un planeta Totalmente paradisiaco Y ya no este Páramo Desértico Y horrible Que todo el mundo Piensa que es malo Cuando en realidad Tiene cosas hermosas Este planeta Todo eso Se encuentra aquí Todo eso Esta novela Te la recomiendo Si tú tienes Aguante En cosas políticas Y religiosas Porque te hace dudar De la religión De Muadib Te hace dudar De cómo es Que los gobiernos Pueden controlar A las masas Y cómo es Que también Llegan a perder Ese control Entonces Estos Estas cuestiones Están aquí Estas cosas Estas cosas Están bien Ahora Los villanos Se me hicieron Tan desangelados Literal No tuvieron sentido Alia Es una villana Que no la tomas En serio Es muy Perdóname la palabra Pero muy estúpida No sabe hacer nada Sus planes Siempre se le caen Por las patas No da miedo A mí la verdad Alia se me dice Un personaje Que es muy Muy estúpido Pero Spoiler acá Spoiler acá La princesa Irulan Se me hacen Igual Villanos Más estúpidos No Más estúpida Que Alia Alia Si mínimo Tenía cosas Buenas Tenía planes Tenía tal Pero La princesa Irulan Es de las más Estúpidas Que he leído En mi vida Literal Todo el tiempo Era Quiero vengarme Quiero vengarme Pero uy Me cacharon la movida Ahora me arrepiento Me arrepiento Y ruego Porque no me estén Este Me quieran matar O sea Es un personaje Que de verdad Son los típicos De aviento la piedra Y escondo la mano Se me hizo Totalmente desaprovechado Cada cosa Que introducían aquí Era muy desaprovechado La princesa Irulan Tal vez si tenía Un motivo muy bueno Para querer ser una villana Pero Fue desaprovechada Totalmente Y fue un personaje Tan estúpido Que literal Nada más era eso Un personaje Que estuvo ahí Y listo Farad Farad El sobrino De esta La princesa Irulan Se me hizo También un personaje Que pudo haber no estado Pero que al final Toma sentido Su participación Y dices Bueno está bien Frank Heber Está bien que lo hayas Introducido Pero siento que Nada más Como para mencionarlo Y no tener tantas Conversaciones Más bien la que debió Haber movido los hilos Era Irulan Y no Farad Entonces Eso es lo que puedo decir De hijos de Dune No es mala lectura Le puedo poner unas Tres estrellas Solamente por el final Porque al final Si vale la pena Bastante Pero al desarrollo La verdad Si fue muy cansado Entonces Te recomiendo Dune Para que sigas La historia De lo que pasa Con la familia Y qué es Lo que puede llegar A pasar Con toda la casa Y todo el imperio galáctico Que se formuló aquí Y además Que puedas al menos Conocer un poco más Del origen Del planeta Arrakis Porque aquí se va Contando un poco más De qué es Y cómo se surgieron Los gusanos de arena Entonces Hijos de Dune Recomendadísimo Pero bueno Mis androides Aquí terminamos Ustedes saben Que me pueden poner Sus opiniones Si ya leyeron Hijos de Dune Díganme Qué les pareció Si les gustó Si no les gustó Si fue una Una de las novelas Que más odiaron Si es de las que Creen que desde esta parte Desde esta secuela Empezó a decaer Toda la saga Ustedes cuéntenme Yo les recomiendo Yo les contesto Ustedes saben Que yo contesto Todos los comentarios Que me encanta Cada vez que hay gente Me pregunta cosas Muy chingonas De ciencia ficción Y yo mira Ahí les pongo También Pongan su like Para que apoyen Este canal Y sigamos haciendo Contenido de ciencia ficción Muy bueno Porque la verdad Todos estos libros Que me gusta Entrarles a ustedes Lo hago con mucho cariño Y espero lo disfruten Pero bueno Cuídense mucho Les mando un saludo Y nos vemos En el siguiente video Bye bye